En Replay nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En replay.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Replay 24 horas. Tiempo real. Tiempo Replay. Es que eso es lo que ha hecho, pues. Agarró 800 millones de soles en obras y se le ha dado a quien se le ha dado la gana. A lo que decía su sobrinito, a Temirrepa, por aquí, que por acá. O sea, su club de la construcción chotana. Por eso está en los problemas que está. Porque él cree que la justicia es darle a quien él cree que le tiene que dar. Porque es rural como él. Eso se llama corrupción, pues. Eso se llama colusión. Estás coludiendo para una obra de él o alguien. Colusión. Cohecho es la coima. Cuando te asocias con el ministro Silva, o puede ser Heiner, o puede ser quien tú quieras. Le dices, dale a tal porque tal es tal. Eso se llama colusión. Cuando te dan un billete se llama cohecho. Cuando se organiza, esa es organización criminal. Eso es cana. Por eso es que está en los problemas que está. Por eso tiene, tenía seis carpetas fiscales, ahora se han acumulado, ya. Digamos, o sea, un buen ha sido cinco. Porque en una han metido dos. Y se viene más. Pero el hombre es terquito. Resulta que, hasta el día de hoy, el Perú no sabe si viajó o no, viajó fray en el avión presidencial. Pero fíjense lo que dice él, ¿no? Que va a seguir utilizando el avión presidencial para él, para sus ministros y para el entorno de su familia. El que dijo que se iba a bajar el sueldo, el que no iba a utilizar el avión, etc. Para el entorno de su familia. El problema es que su familia tiene un entorno bien bravo y él también. En Ripley nos movemos con la exactitud de un reloj. Porque para que tu pedido llegue en 24 horas, en cada caja viajamos todos. En ripley.com.pe cumplimos con nuestro compromiso contigo. Y si te decimos 24 horas, tu pedido llega en 24 horas. Ripley 24 horas. Tiempo real. Tiempo Ripley.